Las fuertes lluvias obviamente también tuvieron impacto en los edificios que componen el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, acá en Mar del Plata, que ya de por sí tienen una situación crítica en cuanto a su situación, como hemos venido denunciando muchas veces. Especialmente afectado fue el edificio del Fuero Laboral, que está ahí ubicado en la calle Garay, casi Las Heras. Se acumuló mucha agua en la terraza y eso hizo que bajara por el hueco el ascensor, por las escaleras, realmente las imágenes son impresionantes y eso obviamente hizo que el edificio tuviera que cortarse la energía eléctrica para preservar la integridad de las personas que allí laboran. Afectó también todos los bienes muebles, los archivos, los expedientes, lo que hizo que virtualmente el Fuero paralizara sus actividades durante el día de hoy. Todo un fuero, especialmente un fuero tan crítico como el Fuero Laboral, tuvo que paralizarse su tarea en el día de hoy por las malas condiciones edilicias que obviamente la tormenta no hizo más que desnudar. ¿Todos esos expedientes se pierden y cómo se recupera? Sí, no sé si se pierden en su integridad, pero sí se deterioran y obviamente lo que trae es un atraso al Servicio General de Justicia porque eso impide o dificulta que las causas avancen como corresponde. Ese fuero no es el único afectado, también ha sido afectado el fuero civil, especialmente el edificio donde están los enclavados los jugados civiles 1, 6 y 7, ahí en la calle Verón al 2200, que también ha presentado filtraciones, problemas en la planta baja también en cuanto a la humedad y las filtraciones de napas, situación también que ha afectado el edificio del fuero civil 9, 10 y 11, que también están ahí en la calle Verón. Lo que decimos siempre, lamentablemente la situación edilicia del Poder Judicial conspira contra la posibilidad de un servicio de justicia eficiente para nuestro pueblo y también afecta las condiciones de trabajo de los trabajadores judiciales, ¿no? Gracias por ver el video.